Corta la pide, le deja a Sevilla y Boca, Ibarra tirando para Palacio, espera Palermo para atrás, Sevilla y Palacio se mete en el área, en cara Palacio, mete para Palermo, ¡goool! La Meli en contra, ¡goool! ¡Gol de Boca! A la fortuna para Meli, la toca, la desvía, se le mete a Tom Marini, en 9 minutos de este primer tiempo, Boca gana, Boca en Santa Fe, Meli en contra, marca la apertura del marcador, Vilos, encarando Vilos, el flaco la tira para Cardoso, espera Palermo, viene Cardoso, le queda Palermo, Palacio para la derecha, para el segundo Palacio, ¡está! ¡goool! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Palacio libre para la derecha, buena habilitación, gran definición, le rompe el arco a Tom Marini, en 24 minutos de este primer tiempo para Boca, puntero del campeonato junto a River, le gana Colón 2 a 0. Le queda la pelota, Giovanni Hernández, metiendo el centro con Roca, ¡goool! ¡Gol! ¡Arcángeles! ¡Gol! ¡Gol de Colón, 2 para Boca, 1 para Colón! ¡Gol de Boca, 1 para 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 Boca